Tú tienes celos de todo y yo solo pienso en ti Aunque te jure y te jure, tú no creas que es así Tú tienes celos de todo y tú no me dejas vivir Y tú siempre sospechando, cambio de huelga infeliz ¿Para qué quieres que me vaya así? Después seré tú quien me vaya mal ¿Para qué quieres que me aleje de ti? Si luego lo pasas mal ¿Para qué quieres que me vaya así? Después seré tú quien me vaya mal ¿Para qué quieres que me aleje de ti? Si luego lo pasas mal Y yo solo pienso en ti, aunque te jure y te jure Tú no creas que es así, tú tienes celos de todo Y tú no me dejas vivir, y tú siempre sospechando Cambio de huelga infeliz, ¿por qué quieres que me vayas? Si después eres tú quien me vaya mal ¿Por qué quieres que me aleje de ti, si luego lo pasas mal? ¿Por qué quieres que me vayas? Si después eres tú quien me vaya mal ¿Por qué quieres que me aleje de ti, si luego lo pasas mal? ¿Por qué quieres que me aleje de ti, si luego lo pasas mal? ¿Por qué quieres que me aleje de ti, si luego lo pasas mal? Gracias.